Hay un cielo que es mío y está lejos Las sirenas se fueron con el mar Tu mirada no ve si acaba el tiempo Y yo amanezco sola, pero... Hay un cielo bestial que no respira Un espacio de adiós entre las manos Una antigua visión, el primer beso Y yo amanezco sola, sola de vos Lloraré, lloraré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Lloraré, lloraré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Hay un cielo sin lluvia y sin espejos Los relámpagos sueñan con el sol Los amigos se van, se van muy lejos Y yo amanezco sola de vos Hay un cielo de nombres y de rostros Que se parece a un cielo de la infancia Me resisto a crecer, muchos lo hacen Y permanecer sola, sola de vos Lloraré, lloraré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Lloraré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Cantaré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar